La escuela básica de Camedia Ramírez está celebrando en el día de hoy las 1 de mayo. Era la celebración la semana pasada, pero motivado a que la zona educativa tuvo un evento en el día de viernes de la semana pasada. No lo pudimos hacer, lo estamos realizando en el día de hoy, se inició con la subida de la cruz, luego unos galeranistas invitados vinieron, luego la bailada de Oroco a cargo de unos estudiantes de la UNEFA, ahora están cantando tornillos, luego viene la bajada de la cruz y aparte la vendimia de todo el personal con los diferentes chocos, diferentes tipos de frutas y comidas que hay de la comunidad. Muchas gracias por toda la atención y agradecemos altamente a la comunidad de La Llanada por toda la atención y al personal docente, directivo, docente, administrativo y alumnado de esta escuela.